Ah, no tengas vergüenza, si no hay vergüenza ninguna Dicen que esto es gratis, pero no, hay que pagar el precio de la entrada Que significa venir y arrimarse de acá Y hacer con las manitas así para que Y que bien, calientito por el corredor Toco en el portón, donde acaba el camino Piso la estrella desde la canción Sobre el macho y sobre el plafón Quiero ver el sol, que se afine en el vino Lo que calma se grito 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 Y borro el symbols Vamos y abandalos, vamos de ser Hid regular Poco en un poco de peso en el mostrador Abro el brazo y no pido Salen誇daderos ojjal Y yo sé que me aclama Lo que calma se grito Lo que calma se grito Lo que calma es el grito, lo que calma es el grito Más buscando la mesa de mi rabia Ya no quiero amanecer Sin alba, sin alba Sin alba, sin alba Sin alba, sin alba Y sin alba, sin alba Sin alba, sin alba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.